Tumbes, Perú es el lugar donde se desarrollará el Campeonato Internacional de Balonmano, en el que participarán 28 deportistas de la Selección Cali en categorías masculina y femenina. El objetivo será ratificar el título de campeones que lograron el año pasado. Tenemos la obligación de ir a Tumbes a defender el título obtenido, en este caso en la rama masculina. En la rama femenina ocupamos un tercer lugar, pero el equipo se está entrenando muy fuerte para ir a obtener el título de este año. Estamos entrenando fuertemente, tanto físico como técnicamente, para hacer una buena preparación para los partidos amistosos que se vienen y para hacer una buena actuación en Perú. A pesar de los triunfos obtenidos, no todo es color de rosa para esta selección, ya que por falta de apoyo gubernamental y además de sus dificultades económicas, los deportistas tendrán que costear todos los gastos de su propio bolsillo. Me parece injusto porque pues casi siempre nos toca hacer rifas o por nuestros propios medios, conseguimos la plata como sea para poder viajar y pues me imagino yo que deberían apoyarnos más, así sea implementación o darnos asistencia al transporte. Aunque parezca una utopía, estos deportistas guardan la esperanza de que algún día el Estado se interese más en el deporte que en la guerra. Procurarnos menos en la guerra y más en el deporte, porque si sacan mucho dinero para seguridad ciudadana y todo eso, pero no se ve reflejado. Y hoy en día lo que necesitamos enfocarnos es más que todo en los niños, en sacarlos de esas pandillas, de esas guerras, de esos estados vandálicos que últimamente se están dando y el deporte es el medio más fácil y práctico. Pese a las dificultades, los deportistas están listos para disputar el título en este campeonato internacional. Siempre tratamos como de que Colombia resalte y pues así sea que no nos apoyen, tratar de que el nombre de Colombia quede en alto. En el Coliseo del Pueblo se llevará a cabo el próximo 14 de febrero un torneo amistoso con selecciones de diferentes ciudades del país que servirá de fogueo para lo que se viene del 6 al 8 de marzo en Tumbes, Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!